Nuevamente la canasta básica ha aumentado de costo, esta vez fue de 19 córdobas donde la libra de frijoles pasó de 32 a 33 y el litro de aceite de 46 a 48 córdobas así como el queso también aumentó según sondeo del Instituto de Defensa del Consumidor. Si nosotros vemos la semana pasada fueron 25 córdobas, nunca miramos que la canasta básica tiene un precio hacia la baja, siempre va hacia arriba, si no es exorbitante siempre va a la alta, aunque sea poco pero siempre va a la alta. Los alimentos básicos, 12 córdobas aumentaron. ¿Cuáles son los alimentos básicos? El arroz, el azúcar, los frijoles, el aceite, ¿verdad? Esos son los alimentos básicos. Los perecederos aumentaron 12. Los productos más caros de la canasta básica ahorita es el frijol, el queso, el huevo y la leche. Por lo menos la cosecha de primera fue exitoso, ¿me entienden? Fue exitoso, fue prácticamente, estamos hablando que fueron casi 1.400.000 quintales, entonces fue excelente pues la cosecha de frijol. El problema es que aquí cultivamos más de lo que consumimos pero sin embargo el frijol está caro, 33 cordonas libres de frijol está caro, ¿verdad? No ha podido bajar el frijol. El INDEC también registra que hay otros productos que integran a canasta que mantienen su precio. Si hablamos del arroz se mantiene en 18 córdobas, no ha tenido problema. El azúcar se mantiene en 13.50. El pollo entero se mantiene en 40 córdobas, está bien testable. 40 córdobas es un buen precio en el pollo entero. La posta de res se mantiene en 120. La posta de cerdo se mantiene en 85. Y la cebolla se mantiene en 20 córdobas. Las papas aumentaron dos córdobas de 18 a 20 córdobas. Dos córdobas aumentó la cebolla. Si nosotros venimos a los que es producto del hogar, todo se mantiene estable. Noticias 12, Darni Tellez.